Pim, 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 Hola amigos de YouTube, soy Disley, presentes y sean bienvenidos a este video De Halo 4, esta es una partida especial ya que estábamos jugando Team Double Exactamente el día de ayer en la noche, ya no había jugado tanto tiempo así de corrido Solamente por gusto, estaba jugando con Snoopyfoot, originalmente íbamos a grabar Pero nos quedamos platicando ahí de muchas lucideces Y bueno, se tuvo que ir a plena partida, se salió en plena partida Y me dejó, me dejó aquí solo contra los dos y dije, bueno vamos a jugar la última Así que la jugué y según yo quedó bastante, bastante Pero ustedes chequen la técnica, fue un poco campear obviamente porque son dos contra uno Y lo que hacía era jugar un duelo, un duelo de VRs en contra de cada uno O sea, tomarlos por separado, no juntos porque juntos aquí como viven al inicio Pues te rapean aunque no sean muy buenos Así que pues nada, digan que tal, que tal está la partida Y pues bueno, vamos a empezar con los avisos del canal Básicamente el video antepasado que subí fue el del top 10 Vi que bastantes personas sí lo vieron y supongo que ya han enviado sus jugadas Pero vi un comentario muy repetido que era que cuando iba a subir este top 10 Y que también para los lectores que son antiguos Recordaron que en el antiguo top 10 para que vieran que todo fue legal Y que no hubo, pues ahora sí que trampa de preferencias de clips Y eso hacía transmisión aquí en YouTube Y haciendo la transmisión en YouTube, revisábamos las jugadas Ahora, esa transmisión la vez pasada duró como unas 8 horas me parece Sí fue una transmisión como de 8 horas Y inclusive me marcaron copyright creo que en las dos partes que hice la transmisión Entonces no sé, creo que ya no está en mi canal Pero el chiste es que yo creo que lo voy a hacer así ¿Cómo es esto? Agarro un día, normalmente un día como un sábado o un domingo Que tenga bastante, bastante tiempo para checar todas las jugadas Y si no, lo divido en dos días Y bueno, me pongo a buscar las jugadas que ya han enviado Esto lo hago ya después de un largo tiempo Tengo pensado unas 2, 3 semanas más o menos Para que me envíen sus clips O sea, no es luego, luego de que ya los envían Y lo grabo y se sube rápido No, es un proceso un poco más lento Porque también otro comentario que vi De que con quién iba a grabar Pues como siempre los top 10 los grabo con el señor Snoopyfoot Así que pues bueno, también el señor Snoopyfoot está regresando un poco aquí a YouTube Y vamos a regresar en general en los dos canales Entonces vamos a estar trayendo aquí gameplays y todo Todo con ese muchachón Que pues era como antes, hacíamos los videos Muchos videos aquí con él Y vamos a seguir haciéndolo así Así que pues bueno Si para se preguntarán ¿Y cómo carajos voy a saber cuándo hagas el livestream y eso? Yo les recomiendo que me sigan en las redes sociales Ya sea Facebook y Twitter Twitter es más fácil que responda Y Facebook pongo como en los anuncios Así que pues ahí voy a estar poniendo una actualización de todo esto De cuándo va a ser el top 10 También acepto obviamente sugerencias Pueden poner aquí abajo en los comentarios ¿Qué día les gustaría esta transmisión? Como dije también pueden ser varios días El problema aquí Es que siempre envían muchos Pero muchos clips Muy cortitos En donde a lo mejor no están tan buenos Entonces realmente no son como de calidad de un top 10 Y hay veces que también envían unos clips muy muy buenos Entonces el chiste es revisar todos Porque no porque algunos a lo mejor hayan enviado algunos clips Medio que no estén tan pros Y que ya tenga unos 10 que son bastante pros Tengo que seguir revisando todos O sea no me puedo quedar con 10 Sino tengo que tener unos 20, 30 que son bastante buenos Y ya de ahí hacer una eliminatoria Y también me gusta hacerlo en livestream Porque no es solo como que mi criterio Si no veo ahí en la comunidad Hacía una dinámica de que Lo ponía, ponía la jugada Y en cuanto terminaba Ustedes ponían uno Si era uno es que se quedaba O sea que les gustaba el gameplay Y dos era de que no Que estaba feo la jugada Y que no valía la pena Que no entraba como para un top 10 Ahora vi también muchos mensajes Diciendo de Hey Slayer tengo tal jugada Donde no sé qué me aventé Te la puede enviar, sí O sea si ustedes consideren que Es una buena jugada para ustedes Claro que sí Envíenla Yo la voy a checar Y también otro comentario es de que Si tenías varias jugadas O sea no solo una Que si las podías enviar también También O sea mientras sea una buena jugada Tú puedes enviar dos, tres jugadas Y no hay ningún problema Las voy a checar todas Siempre y cuando Sea con el tutorial Como lo subí De todos modos aquí abajo En este video En la descripción voy a poner ese link Para que vean ese video Si no lo han visto Para que me den sus jugadas del top 10 Ya que si no hacen eso De ponerle el tag El tag es súper importante Pues obviamente No lo voy a poder ver Entonces Mientras hagan el procedimiento Así justo como mostré en ese video Pues voy a ver Es 100% seguro Que voy a ver su jugada No envíen jugadas Que estén medio mancas Pero pues es Es un aviso Que de todos modos Al momento de estar grabando Y eso me voy a dar cuenta Que pues lo han enviado Y bueno Otro problemilla Que tengo yo aquí en YouTube Por mi internet Más que nada Subo los videos Siempre en la noche Los dejo subiéndose en la noche Y pongo la opción De YouTube De programas De programación Si de programar Los videos Que se publicaran A cierta hora Ahora Este proceso Ya Hay varios YouTubers Que han hablado de ello Inclusive ShadowH109 Me preguntó Que si No mejoría el feed Y bueno Básicamente También he recibido Algunos mensajes Sobre todo en Facebook Y aquí en YouTube De que decía que no O sea Pensaban que seguía muerto Por decirlo así Porque hubo un tiempo Que no subí Nada de videos Aquí en YouTube Mira ese rato Ahí en los dos Que no subí Nada de videos A YouTube Y por lo tanto Como que mi canal Se fue desplazando En sus suscripciones Mientras más suscripciones Tengas en tu cuento Si estás suscrito A varios YouTubers El YouTuber Que no está Como que tan activo Se va quedando Pues como en el olvido En la suscripción Entonces Una vez que Que vuelves a empezar A subir videos Es difícil que aparezcas En el feed No sé que pasa Con el jodido YouTube Y sobre todo Con esta opción De programar Que pues entonces Los videos No aparecen en el feed Esto les ha estado pasando A algunos suscriptores Me han enviado ya Algunos mensajes Y pues realmente No sé muy bien Qué solución encontrar Porque ahora Los videos Estos videos que subo Se tardan unas 8 horas Más o menos subiendo Entonces Si quiero subir video a diario Necesito estarlo subiendo En la noche En la noche totalmente No los puedo subir Pues en el día Porque como son 8 horas Obviamente también mejor Ya no puedo grabar O sea me mueve todo Entonces mi manera De subir aquí videos En YouTube Es dejarlo en la noche Subiendo totalmente Y poner la opción De programar Pero al poner la opción De programar Normalmente los programo Tengo varios horarios Como a las 2 y media Cuando es un video Como Mario Kart O Watch Dogs Y si no Que ya acabamos eso Es como a las 6 Y si no Es como hasta las 8 Más o menos Esos son mis horarios Aquí del canal Pero como dije Esos horarios Son programados Totalmente Entonces A muchos suscriptores Míos no les ha No les ha parecido Cuando subo un video Y de hecho Si me he dado cuenta He visto una reducción notable En cuestión de visitas En los videos Sobre todo el video Que subí el día de ayer De los bellacos Con el Snoopy Food Que la verdad Yo consideraba Que era un video bueno Pero vi que no tuvo Tantas visitas Ni tantos likes Como esperaba Como antes los tenía De hecho Entonces no sé No sé Que me recomiendan hacer Para eso No sé si hay alguna solución Realmente O simplemente Pues seguir subiendo Y pues ir esperando Que los mismos suscriptores Que ya están suscritos Vuelvan a entrar a mi canal Porque así es como Digamos se reactiva Su feed Con mis videos Que entren a mi canal O que de pura suerte Vean un video mío Pero en sí En su feed Aparece como si Yo estuviera muerto todavía Y no No estuviera subiendo videos Y no estuviera subiendo videos Nada Nada Y pues bueno Realmente ya llevo Un poco de tiempo Subiendo videos Diarios Salvo uno que rodilla por ahí Pero Pues sobre todo Watch Dogs Fue donde subió Así de que un buen También En Mario Kart Estoy subiendo la Pues en modo De las carreritas Y eso Como campaña Por si se puede decir Y pues los videos de Halo Los videos de Halo No los he pausado Y también los de Grand Theft Auto Subí por ejemplo Uno de Grand Theft Auto Hace poquito Con la ayuda de mi amigo Luis Black Killer Que se llama Los hijos del licenciado Party número uno Que la verdad Según yo estaba Bastante peor el video Pero Vi que no muchos Lo vieron tal vez Porque es Grand Theft Auto Y mis suscriptores Son más como De Halo Pero no sé Se me hizo bastante Errado Porque también Según yo Grand Theft Auto Si les estaba gustando En el canal Y no sé No sé Que solución Hacerle muy bien A esto Entonces Pues bueno Básicamente son esos avisos También de las transmisiones Me preguntan mucho Que si voy a hacer Open Lobby Y con quién Normalmente Tengo la costumbre De hacer Open Lobby De Halo Reach Con la cucaracha De Lucky Recon Porque Pues no sé Me carga la victoria Y ha sido como Un acostumbre De hacerlos con él Pero ahora también Si se han dado cuenta Un poco Para los que son Un poco a lo mejor Más seguidores He estado en lo que es Halo Latinoamérica Con Shadow H de 09 Mod Gamer Atomic Jorge Blood Metal Y Este negrito bimbo De Halo Así que Pues también Con ellos Vamos a estar Haciendo transmisiones Vídeos Vídeos juntos Y todo ¿Por qué? Porque se viene El Halo Collection De Master Chief Así que Es como una fuerza Que estamos agarrando Aquí en el YouTube De los jugadores De Halo ¿No? Tenemos una página De Facebook Y también todos sus canales Están aquí abajo En la descripción Entonces los pueden checar La página también Es Halo Latinoamérica Está aquí en la descripción Todo Y no sé No sé realmente Qué les parece Todo esto Como dije El top 10 Pues faltan O sea Tienen tiempo Se los pueden pasar A sus amigos Y todos Si quieren participar En el top 10 Top 10 solamente Es de Halo 4 Porque vi algunos comentarios Que decían Que si de Halo 3 O de Halo Reach De Halo Reach Tengo unos top 10 Llegué hasta el número 4 Por si los quieren checar Si no los han visto También ahí los pueden Buscar en mi canal Y pues bueno Y pues bueno De aquí de Halo 4 Sería este El top 10 Número 4 Igual O sea Llegaremos a la cuarta Entrega De Halo 3 No hice ningún top 10 Porque era un niño Rata Y no hacía videos En ese tiempo Pero No sé Como se viene todo esto De Halo De Master Chief Collection No creo que sea buena idea Como regresarse En los top 10 Tal vez Halo Reach Pero no sé También dejen O sea Necesito como muchos De sus comentarios Últimamente aquí En los videos Para una retroalimentación Porque también He estado pensando Por ejemplo Subir juegos de computadora Tal vez un Minecraft Para PC Pero Me he dado cuenta Que muchos de mis suscriptores Son totalmente de Halo No les gusta Otra cosa más que Halo Halo, Halo, Halo Si subo otra cosa Tiene muy muy pocas visitas Y pues No sé realmente Cómo continuar con el canal Sin subir Halo Y esperarme a que salga Un nuevo Halo Para el Xbox One Y pues seguir así Con ese ritmo O seguirle variando De un poco de todo Obviamente sin dejar Halo al lado Pero Pues meter Juegos de PC A lo mejor Tenía una serie pendiente Con Rameka De unas hace bastante tiempo Y el Ranger De un juego De Sniper Elite Pero pues siempre No lo hicimos Entonces no sé Ando pensando Ando viendo También me preguntaban Que qué nuevos juegos Iba a traer Y pues básicamente Esa es mi duda Porque tal vez Watch Dogs Por ejemplo Fue un muy buen juego Pero a lo mejor Como son para nueva generación Y todo eso No hay muchos Que los vean O sea Si hay gente Que les gusta Y todo Pero hay también Así mucha gente Que no Ni siquiera se interesa Por el juego Entonces Pues al final de cuentas Gastas tiempo Bueno no gastas tiempo Si no Haces un video Que a lo mejor Le metiste mucho Mucho esfuerzo Y al final Y al final No van a ver Tantas personas Y no se Me encuentran En ese dilema Ahorita Vamos a estar Haciendo Pronto Ya es una transmisión Con Atomic Jorge Ya que él tiene Su super conexión Hostera Del Halo Spartan Assault Me parece Para el Xbox One Así que espérenlo Síganme en las redes sociales Los links Están aquí abajo En la descripción Facebook Twitter Google Plus Twitch TV El canal de Twitch TV A veces también Cuando salgo con copyright Y no sé Está pero que ahí También me sigan Y todo está Todo está aquí abajo Hasta Instagram Y vain tengo Entonces pues nada Esta fue la pequeña partidilla Como vieron Gané No por mucho Tampoco soy El gran super pro Me lo rapeé Pero estuvo Pero una partida De los contra uno Entonces pues me gustaría Que en este video Dejaran así Todos 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 los comentarios Y pues nada Comenta Suscríbete Deditos arriba Y Gracias Rapeamos a estos novatos